Esa habilidad, el ojo para saber en qué momento, y sabía atender al boxeador. Con lo que había de avances en medicina deportiva en ese momento. Era un tipo muy audaz, un tipo grande, que tuvo muchas aptitudes y mucha enseñanza. ¿Te quedaste con ganas de pelear con alguien? No. O sea, todos los que estaban, estaban en línea. Creo que peleaste además. Yo creo que peleé además. A mí no me hubiera gustado que me cortaran. Una vez me desprendieron el párpado. Tengo más de 20 cortes en la cara. Tuve buena sutura y tengo buena cicatrización. Hicieron un buen trabajo. Pero es duro terminar la pelea. Estás todo adolorido. Me dicen, ¿los golpes duelen? No. Duele después. En el momento, un buen golpe, te desconecta y te vas a la luna. ¿Qué pasó? Pero ya después, te duele la cabeza. Está el corte. Se te inflama. Te tienen que suturar. Tienes que recuperarte. Tomar mucha árnica, que es un súper desinflamatorio interno. En té, como si fuera agua de uso. Una vez terminé una pelea en Corea del Sur, en Seúl, le ganó al coreano, me pegó mucho debajo del cinturón. Y por el esfuerzo y los golpes, al final oriné sangre. Me dio mucho miedo.